La verdad fue un fin de semana de mucha actividad, ya sea en las categorías formativas como las categorías competitivas. El día sábado se jugó la tira de Mini 13 y 15 con Sarmiento de Leones en la competencia del Sudeste, en la cual nos fue bastante bien, en las que puntúan que fue 13 y 15 se logró un triunfo. Y después el día sábado también se jugó por el provincial en la categoría sub-15, donde lamentablemente no pudimos ganar la banda norte, pero bueno, es una buena experiencia para los chicos y para nosotros como padres también. Te pregunto específicamente por el torneo en el cual se han visto gran cantidad de cebollitas y de familia y de papás y demás. Bueno, contame un poco cómo fue el armado del torneo, cómo estuvo todo. La realidad es que la asociación Sudeste obliga a los integrantes, a los clubes, que una vez por mes tienen que organizar un torneo en el cual las categorías más chicas, que son cebollitas o mosquitos y pre-mini, que no entran dentro de la tira de todas las categorías, están obligados a juntarse y jugar en un día en cada club. A nosotros nos tocó organizar el primer torneo, que dicho sea de paso es el más interesante, porque los chicos es que hace mucho tiempo que no vienen jugando, entonces cuando se organiza tenés la gran mayoría de los clubes participantes. Por otro lado, tenemos la obligación o también tenemos la posibilidad de invitar a otros clubes que nos permitan que sean mayor cantidad de chicos. De los clubes del sudeste vinieron todos, Progreso, Nuetinger, Bel de Belville, San Martín, Sarmiento de Leones, Complejo de Pose y Sporting de Corral de Bustos. Y a su vez nosotros invitamos a Norte de Amtron y Almafuerte de Inriville, en el cual se logró juntar aproximadamente unos 200 chicos y otros 300 padres acompañando a los chicos. La verdad fue una muy linda competencia para los chicos, que se divirtieron durante todo el día. Son experiencias que en realidad se viven desde los chicos que son los que juegan, pero también son experiencias para los padres, porque encontrarse con los diferentes clubes que habitualmente uno no se ve, porque en realidad, viste que siempre se da estos partidos que solamente son clubes a clubes, salvo esta instancia en la cual se juntan una vez por mes nada más. Sí, es la verdad. Es muy lindo primero porque los chicos juegan una vez por mes, salvo que se juegue contra equipos que tengan muchos chicos en las formativas, como el San Martín, como el Bel, que nosotros tratamos de hacerle algún partido más para que los chicos tengan un poquito más de competencia. Si no, ese tipo de competencia lo están esperando y es bastante lindo el día completo. Porque aparte se toma como una competencia donde le dan entrega una medalla a los chicos, hicimos un sorteo de una pelota de basque, bueno, hicimos bastantes cosas para que los chicos estén contentos. Conforme, ¿no? Nosotros muy conformes y los chicos se fueron... Los profesores nos agradecían porque les gustó la organización y cómo había salido. Además, ahora en el mes de mayo nos toca organizar conjuntamente con San Martín, Sarmiento de Leones y el Bel de Belvil, el Tata Flores, que es la categoría mini, en el cual se reúnen todos los clubes de mini de la provincia de Córdoba en estos cinco clubes. Perdón, estos cuatro clubes. Así que también... ¿Vos a tener un movimiento increíble de chicos y de equipos y demás? Sí, mayor al que hemos tenido el domingo pasado porque vamos a tener más clubes. Así que al que le guste el basque está invitado a que concurra. Dale. Diego, bueno, entonces, lo próximo que seguramente tiene que ver en este caso con Liga del Sudeste y también Provincial, sigue la instancia de los equipos como lo venimos llevando hasta ahora y obviamente un año que queda por delante con muchísimos objetivos que son los que se plantearon en el comienzo de este 2018. En principio se sigue jugando el Provincial de Sub-15, en el cual el día sábado estamos viajando a Matienzo de Córdoba. Y falta definir si se juega sábado o domingo la tira por el sudeste, en el cual, bueno, ahora vamos a terminar de decidir si se juega cuáles son dos días. Y después tenemos tres fechas más que va a seguir los siguientes sábados para terminar de cerrar el Provincial, en el cual venimos bastante bien. Así que hay que ver qué es lo que pasa.